Atención porque si hace unos días Marta Riesgo quería convencernos con lágrimas de cocodrilo, ahora se le acaba de caer la careta. Nuevo ataque hacia su amiga Nuria y las personas que la han traicionado, que en este caso por supuesto puede entrar Antonio David y Rocío Flores una vez más. Y la verdad es que uno ya está un poco cansado de estos ataques gratuitos hacia quienes le han tendido la mano y hacia quienes la han vuelto parte de su familia. Y Marta, ella solita, se ha ganado el hecho de ya no estar más allí. Vamos a escuchar lo que decía en este caso a Nuria, a su amiga de Moda Resilencia, pero también a Antonio David y a las personas que la han traicionado según ella, por supuesto. Nuevas puyas de Marta Riesgo. Seguro que va a salir cualquier cosa por aquí, de verdad, o sea, bueno, en fin, el señor Flavista me ha dicho que estamos en contacto, que nos whatsappemos y... No sé si es el ruido del viento. Tras mi ruptura, ahora imaginaros, tras mi ruptura, mi despido, la deslealtad desde mis amigas, o sea, nada más me faltaba que saliera una rata por aquí a saludarme. Tras mi ruptura, mi despido y mi deslealtad con mis amigas, o sea, se metió en la misma bolsa a Antonio David Flores, a La Rosa Quintana y Telecinco, y a Nuria, y también ayer, como vimos en el día de ayer, también a Raquel, la chica de pelo largo. Pero las dos amigas que estuvieron con ella en directos de Twitch, apoyándola en su peor momento con Antonio David Flores, bueno, ya no son más sus amigas. Por lo cual, Marta, yo creo que ya no me compras más con lágrimas de cocodrilos. Te he dado un consejo el otro día, no sé si habrá visto el video, que tuvo mucha repercusión, y enhorabuena. No es normal que un video de 20 minutos tenga esas reproducciones, así que muchas gracias, comunidad. Pero realmente Marta sigue atacando, sigue atacando. Vamos a volver a escuchar por qué ataca en menos de 5 segundos a 3 personas importantes en su vida. Tras mi ruptura, mi despido, la deslealtad desde mis amigas, o sea, nada más me faltaba que saliera una rata por aquí a saludarme. Y me dijera, hola Marta, ¿qué tal? Ay, Dios mío. Todo este pollo se está montando porque aparentemente Marta, y perdón si a alguien le dan miedo a las arañas, tendría una araña galponera en su piso, ¿no? Que la está gozando con ruidos incesantes. La verdad es que a mí tampoco me gustan las arañas, lo tengo que confesar, pero me parece que agarrar a estos insectos y compararlos con Antonio David, con Nuria, con Raquel, con Ana Rosa, bueno, me parece un poco atacar e ir por lo bajo. Mejor imaginaros al señor de las plagas, el plaguista, cuando le he mandado mis vídeos de Instagram donde estoy aquí contando el circo que me estaba sucediendo, o sea, mi señor de las plagas, ¿qué estará pensando en este momento de mí? Bueno, y Marta Riesco que ya vimos que ataca a su amiga, incluso me parece que acá había, mirad este mensaje, podrías adoptarla que seguro es más leal que toda esa gente que te ha hecho daño, o sea, si una araña o el insecto que tenga Marta Riesco en su piso es más leal que sus amigas que le han hecho daño, ¿no? Esto es lo que postea Marta Riesco en estos momentos, en cambio su amiga Nuria, la falsa, la mala, la peor de las amigas, según Marta Riesco, por supuesto, mirad lo que publica, un montón, un montón de mensajes de cariño que le han puesto a la comunidad de nuestro compañero Carisman, aquí le mandamos un saludo, amigo, de hola Nuria, soy Nenuca, me caíste súper bien, me encantó verte con Caris, flipada, te he hecho un pedido, me encantas, te quiero volver a ver en directo, qué chica maja, la verdad es que yo comparto muchas de estas opiniones porque yo pensaba, sinceramente, lo voy a decir, que Nuria era una feminista radical que se peleó con Marta por el tema de Antonio David, y la verdad es que Nuria es una chica inteligente, maja, guapa y que se ha distanciado de Marta porque se ha dado cuenta la clase de persona que es Marta Riesco y perdón Marta, ¿no? que el otro día te pusiste a llorar y dijiste que te acosamos y qué sé yo pero la verdad es que yo aquí veo odio, ¿no? veo acoso hacia tus amigas en tus últimas historias de Instagram y a tus amigas las veo compartir amor, corazones, angelitos, ¿no? así que, la verdad, yo, si me preguntan, me quedo con Nuria de Moda Resiliencia sin mucho más que añadir, nos vemos en la siguiente noticia dejadme en la caja en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo este medio yo y nos vemos en la siguiente noticia ¡Hasta otra!